El Galaxy S21 y S21 Plus usan básicamente el mismo hardware de cámara que sus predecesores en la generación S20. Esto no se repetirá para la generación S22, ya que Samsung cambiará a una nueva generación de procesadores para los modelos del próximo año. Esto según algunas filtraciones. Las cámaras de la serie S20 y S21 presentaban un módulo principal de 12 megapíxeles y un módulo de 64 megapíxeles para hacer zoom. Los píxeles grandes de la cámara principal permitían tomas nocturnas de alta calidad, mientras que el módulo de alta resolución ofrecía la opción de tomas de resolución completa sin zoom y grabando videos a 8K. Para el Samsung Galaxy S22 y Galaxy S22 Plus, las cosas serán diferentes. Contarán con una cámara principal de 50 megapíxeles, un módulo de telephoto de 12 megapíxeles y una lente de zoom óptico de 3X con una cámara gran angular de 12 megapíxeles. Por supuesto, esto no significa el final de los píxeles grandes. La serie S22 de Samsung tendrá un gran sensor de 50 megapíxeles que aparte podrá grabar videos de 8K y operar en un modo de 100 megapíxeles. Por supuesto, para cuando se anuncie la serie S22, es posible que Samsung haya introducido el sensor GN de tercera generación. Hay que estar claros que el Galaxy S22 está al menos a medio año de distancia para su lanzamiento oficial, por lo que este rumor inicial podría ser inexacto o estar basado en planes preliminares que cambian a medida que avanza el desarrollo. ¡Suscríbete al canal!